Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 82, trayendo este contenido dominical con una conversación de las cosas que han estado ocurriendo de la semana, un análisis distinto en la compañía de Don Alan. ¿Cómo estáis, Vostek? ¿Todo bien? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿todo bien? Gracias por invitarme aquí a su canal nuevamente. Ustedes están viendo el usuario de Twitter ahí de Alan en pantalla para que le puedan estar siguiendo. Todas sus redes sociales van a estar también ahí en la descripción para que le puedan estar allí apoyando también y también en su canal de YouTube. ¿No puedes contar, Alan, de qué se trata tu canal? Para los que no sepan, yo sé que la mayoría ya lo sabe, pero que nos pueda hablar un poco de eso. Claro que sí, bueno, DevExtend es un canal al igual que otros que ya conocen de la comunidad del jailbreak latinoamericana, de tweaks, de noticias de jailbreak, de recomendaciones de programas, recomendaciones de aplicaciones, todo, básicamente todo lo que se refiere a esos temas en particular. Cabe mencionar que ahorita, bueno, pues estoy algo inactivo, ya tengo como dos meses que no subo nada o más de dos meses. Estoy un poco limitado de tiempo, pero esperemos en un futuro volver a reactivarlo ya que haya más oportunidad. De igual forma, mi usuario de Twitter, estoy ahí retuiteando lo más importante, también todos los videos más relevantes del momento. Y bueno, síganme, dejen su like también aquí en este video, compártanlo con sus amigos y bueno, eso es básicamente. Y lo primero que quiero hablar es, bueno, iOS 15 ya aterrizó, ya está con nosotros, vamos en un 15.0.1, la beta de 15.1 va en la beta 3, así que ya va bastante terreno ya avanzándose poco a poco, como lo normal, ¿cierto? Casi un mes de la liberación de iOS 15 y ya llevamos todo este avance y la gente se empieza a impacientar porque hubo algunos que dijeron sin miedo al éxito me voy a iOS 15 y hay otros que como todavía están ahí en la duda, que están ahí con iOS 14 todavía esperando, pero hubo algunos cambios que estuvo realizando Apple como con cualquier sistema operativo. O sea, cuando estábamos en iOS 13 y salió iOS 14, Apple implementó varias medidas de seguridad dentro de iOS, las cuales en su tiempo parecían como malas noticias, no se veía mucha esperanza para poder estar realizando un jailbreak, pero pasaron los meses, llegó ese inolvidable 27 de febrero y uncover tapando la boca a todos, sobre todo a mí, que ya lo daba por muerto porque punto aún no daba ninguna señal en su cuenta de Twitter. Y resulta que ahora aparece otro iOS nuevo y vuelven esas malas noticias que recibimos cada vez que sale una nueva versión de iOS, pero en esta oportunidad, a lo mejor se dice lo mismo cada año, pero parece ser distinto, porque lo que se sabe ahora, vamos a partir hablando primero de Future Store, esta herramienta que yo creo que la mayoría ya ha escuchado aquello que es increíble la posibilidad de poder estar instalando versiones de iOS que Apple no te permite, es una herramienta que se tiene que ocupar con tres requisitos. El primero, que tengas el jailbreak en el equipo, el segundo, guardar los SHSH, pero el tercero, que pocas veces a veces se nombra porque uno no está acostumbrado a que Apple lo esté modificando, pero ahora sí lo modificó, como con cada nueva versión de iOS, que es la parte de la CEP y del Baseband. La CEP es todo lo que está ligado con la encriptación de nuestra información, la parte de la seguridad con los sensores biométricos de Touch ID o del Face ID, y también la parte del Baseband que está principalmente orientado hacia lo que son las llamadas telefónicas, o sea, para que tu iPhone siga siendo iPhone y no se transforme en un iPod. Entonces, pero Apple estuvo haciendo cambios en la CEP y en el Baseband, cambios que hoy día, si uno quiere estar ocupando Future Restore, en realidad se puede estar ocupando los dispositivos, si no me equivoco, los que tienen un procesador A10 o inferior, o de los A9, o sea, hablando de los iPhone 7, iPhone 6S para abajo, que es la menor cantidad de gente que está quedando hoy día, la mayoría se encuentra en versiones superiores. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees tú que va a estar pasando con Future Restore? Este cambio que Apple implementó, ¿será algo, otro de las movidas que está haciendo esta empresa para simplemente anular la herramienta, o lo hace porque está simplemente actualizando toda la parte de su seguridad, de la CEP, todo lo que es el Baseband, que va a brindar una mejor experiencia con todo lo que es la parte telefónica? ¿Será que Future Restore se va a actualizar y lo vamos a volver a utilizar, o los que nos quedamos en versiones, no sé, por un 14.3, cuando aparezca ese antéter en 14.5.1, ¿no vamos a poder subir a 14.5.1 porque Future Restore no está funcionando? ¿Cuál crees tú que es el panorama, lo que le espera a esta herramienta, Alan? Bueno, yo quiero pensar lo segundo que mencionaste, que Apple está actualizando todo lo que es la Baseband para dar una mejor experiencia de usuario. Recordemos que también ya entra lo que es 5G, la banda 5G en los nuevos iPhones. Entonces, quiero pensar que es para brindarle una mejor experiencia al usuario, para brindarle una mejor seguridad al usuario. Que recordemos, como lo he mencionado otras veces en los podcasts de aquí y en los podcasts de Locos por el Jailbreak, iOS vende o Apple vende seguridad. Entonces, obviamente, constantemente tienen que estar actualizando todo lo que es el sistema operativo, todo lo que es la cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque no se vería bien como empresa si una filtración, o sea, o que fuera insegura, o filtración de algunos datos personales de los usuarios, si llegaran a filtrar como empresa, pues Apple no se vería bien. Es como si en algún restaurante de la cadena que usted quiera, pues encontraran algún animal, ¿no? Un animal rastrero o alguna comida hecha a perder. Es exactamente lo mismo. Entonces, quiero pensar que constantemente están haciendo esas actualizaciones y que su principal objetivo no tanto es quitar la herramienta como tal, porque si hubiera sido, o si eso hubiera sido el caso, creo que ya lo hubieran hecho desde hace mucho. Apple tiene el recurso monetario y también tiene los contactos para decir, a ver, ya no quiero que siga habiendo más Jailbreak, ¿qué podemos hacer al respecto? Y desde cuándo lo hubiera hecho, pienso yo. Entonces, creo que es una cuestión más de actualización. Creo que en un futuro los hackers, las personas que se dedican a realizar todo este scouting, como se dice en inglés, para lo que es Future Restore, van a estar dando con la aguja en el pajar, ¿no? Como siempre lo han hecho. Este es un panorama que sí, o sea, vaya, es un círculo, ¿no? O sea, es un círculo, un círculo, un círculo. Son estaciones del año. Cada estación del año hay ciertas cosas que suceden. Y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pienso que en un futuro se va a lanzar la noticia de que Future Restore va a ser compatible. Esperemos que sí. Yo, desde un tiempo, esta parte, como tú mencionas, esta parte, este ciclo que se va repitiendo cada año. Recuerdo cuando estábamos en iOS 11 y apareció iOS 12 y Apple cambió la CEP y el Baseband. Luego apareció iOS 13 y Apple cambió la CEP y el Baseband. Y lo mismo en iOS 13, en iOS 14, en iOS 15. O sea, iba a ser muy extraño que Apple mantuviese la misma CEP y Baseband de iOS 14. Así que era algo que nos esperábamos. Sé que puede ser desalentador para las personas que se van impacentando porque se está acercando esta fecha del 21 de octubre, ¿cierto? Cuando se dijo que se va a liberar esta cadena de vulnerabilidades que permiten estar realizando un jailbreak anteter. Y ahí es donde la gente a lo mejor... A ver, ¿tú en qué versión de iOS estás en tu dispositivo? ¿En .3? 14.3. Ya, y si llega a salir un anteter en 14.5.1 y no puedes ocupar Future Restore para subir a 14.5.1, ¿crees que va a ser muy terrible quedarse en 14.3 con un anteter? No, 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 no. De hecho, creo que ya ninguna versión, corrígeme si me equivoco, ya ninguna versión de iOS 14 se está firmando. Oh, sí, Apple. Que esa fue otro boom, ¿no? Otro boom que cayó o que nos cayó de sorpresa porque Apple regularmente deja la última versión por algún tiempo o para algunos dispositivos, pero lamentablemente, bueno, ahorita creo que ya no se está firmando ninguna. No. Y aún así, no pienso que sea una versión tan antigua. Tiene sus pros y sus contras dependiendo lo que tú tengas. Bueno, por ejemplo, yo tengo un AirTag que no he podido utilizar porque estoy en iOS 14.3, pero busqué alternativas, ¿no? Que ya lo mencioné en otro podcast. Pero no se me haría tan terrible. De hecho, mi jailbreak está bastante estable. Habría que tener o habría... Vaya, tendría yo que tener más razones suficientes como para cambiarme, como el hecho de que a lo mejor Feature Restore fuera compatible. Un jailbreak con Tether no me hace tanto ruido. O sea, vaya, no me llama tanto la atención. Ya sabemos que con los certificados prácticamente es innecesario bajar. Ajá, exactamente. Entonces, creo que es un boom más para la gente que es nueva, que no lo conoce y que nunca lo ha usado. Pero para uno que ya lo usó, que ya lo experimentó, es así como que me... O sea, me quedo con el jailbreak. De ello es 14.3, aunque se me apague y lo tenga que volver a hacer, no importa. Pero yo estoy tranquilo. Ok. Mira, yo creo que al final de cuentas la herramienta de Feature Restore se va a lograr actualizar. Todavía recuerdo lo que pasó el año pasado, que era hasta los A11, iPhone 8, iPhone 10. Luego estaban con los A12. Los A13 no había confirmación. Luego hubo gente que se atreve a ocupar un A13 como dispositivo de prueba o un A14 hoy en día. Y al final de cuentas lo van a resolver. Lo van a estar sacando. Yo creo que el tema de la CEPI y el Baseband se puede estar corrigiendo a no ser que Apple haya hecho algo que al día de hoy todavía no nos hemos enterado. Pero al menos las personas que se dedican a estar actualizando esta herramienta son los primeros reportes que tenemos que las cosas no van tan a gusto como nosotros quisiéramos, pero era esperable en comparación a cómo ha ocurrido en años anteriores y alguna actualización podría estar ocurriendo que podría estar solucionando todo esto. Así que habría que estar ahí a la espera nada más. Yo en lo personal si quiero subir a 14.5.1, si quiero tener de vuelta el Anteter... Aparte, no sé qué tan seguida apagues tu teléfono. Yo en lo personal no lo hago. O sea, realmente es necesario. Digo, Apple nos ha demostrado, los dispositivos iOS nos han demostrado que aunque el teléfono dure encendido a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, no influyen, no afecta el funcionamiento del mismo, a diferencia de otros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan necesario? Esa es la pregunta. ¿Qué tan necesario sería apagarlo? Yo creo que no está necesario. El tema de apagar el dispositivo y encenderlo, yo creo que se puede dar por dos situaciones. El primero, se te descargó, no alcanzaste a enchufarlo, se fue nomás la batería. Y el segundo, es que también hay una parte que es necesaria para que las aplicaciones, como que el sistema se reinicie, empiece a cargar limpio, todo otra vez. Pero de querer estar probando ese jailbreak, al menos yo sí tengo ganas de hacerlo. Y resulta que, bueno, va a depender de Future Store, si es que va a estar o no disponible para subir a 14.5.1, si no, bueno, vamos a tener igual un jailbreak para toda la gente que está, imagínate, 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5 y 14.5.1. Son cinco versiones de iOS, hay mucha gente que lleva esperando en esas versiones en particular, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con esta herramienta, herramienta que algunos todavía le siguen haciendo el quite. Yo creo que si alguien dice, no, 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 tengo temor en ocupar Future Store, los tutoriales están para que vean cómo estarlo usando. Si tienen temor de cómo hacer Future Store, para mí, Alan, es más difícil hacer el jailbreak, certificado de desarrollador, comprarlo, firmarlo, colocar contas, para mí eso me parece más difícil, para mí es más difícil el site Alt Store, encuentro más difícil Alt Store que Future Store, más difícil el site Loan, donde, o sea, colocarlo, firmar tu correo, tu correo digo, que tiene doble factor de autenticación, el otro es arrastrar Future Store, arrastrar SSH, colocar el código, listo. Con lo que tú mencionas, ahorita ya es más sencillo, ¿por qué? Por lo mismo que mencionas, de arrastrar ya el archivo, arrastrar SHSH, conectarlo, darle enter, vámonos. O sea, porque creo que en un inicio, no sé si recuerdas, por ahí yo subí un tutorial a mi canal, en el que se tenía que poner el script todo completo, un script que, por cierto, se realizó en compañía de Shark, y que subimos directamente a GitHub, sí, era más complicado, por eso es mucho más sencillo, se simplificó con todo lo que son los archivos de OPA, 3.3.4, arrastrando, listo, vámonos, y ya es todo, vaya, no necesitas instalar muchas cosas o lo que sea, yo este dispositivo lo subí de Ayo, es 13.8, creo, 5, creo que tal, ajá, 13.5, sí, 13.5 a 14.3 por medio de Future Restore, entonces, hasta ahorita sin problema, ¿eh? O sea, mi mayor miedo era que a lo mejor se pudiera quedar incomunicado, o como dices tú, que se volviera un iPod, ¿no? La primera vez que la usas, después ya no podís para, o sea, que te explota la cabeza una vez que lo consigues, yo me acuerdo, primero hice el tutorial para Linux, luego, ya, genial, luego para Mac, uy, volvió a funcionar, y ahora para Windows, ya que como lo hice tres veces en una semana, y quedé pero convencidísimo de que es una opción que tiene que la gente estar sí o sí, por lo menos investigando, documentándose un poco, por lo último, viendo los videos, comparando con distintos tutoriales y ver lo que va, cómo es el paso a paso, porque sin duda es una herramienta que todos tienen que estar allí utilizando, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, Apple hizo estos cambios con iOS 15, los hizo, el ASEP y el Baseband, así es, pero también hizo otros cambios, un cambio que, esta semana tuvimos una triste confirmación, se hablaba de que si se modificaba algún archivo del sistema, ya sea a través del Yelp, porque en iOS 15, el dispositivo no iba a encender más, prácticamente iba a quedar en un DFU eterno, se habla también de la gente de, ¿cómo se llama? de Fruit of the Sandbox, estaban diciendo que la forma de estarlo quitando era con algún cable de programación que cuestan casi 500 dólares o más, algunos, demasiado caros para estar reviviendo el equipo, e invitaban a que la gente, nadie ocupase el GearBest de CheckRain por ahora, nadie es 15, sino que aguardasen nada más una actualización y una actualización de manera indirecta vino de parte de uno de los integrantes de este equipo que es Jamie Vichok, el que dijo que ya finalmente lo que se temía, de que si se modifica una parte del sistema, el equipo no enciende y eso aplica tanto para el GearBest de CheckRain como para las futuras versiones que podamos estar esperando y anhelando de Uncover o el que vaya a estar sacando el equipo de Taurín en ese entonces. Yo creo que, como te decía al principio, Apple año tras año va añadiendo esta forma de mitigar, de estar bloqueando, aumentando la seguridad en su sistema, pero creo que antes no nos habíamos topado con una como esta. Antes estábamos acostumbrados, no sé, a hacer un tipo de GearBest hasta los A11, Apple implementó el pack, ahora hay que hacer el bypass al pack, entonces como que antes teníamos que hacer el GearBest con el TFP0, ahora se puede ser, se buscó la forma sin hacerlo sin él, entonces, pero Apple dijo, ¿sabes qué? Si me modificáis el sistema, te lo apago, loco. Te lo apago, te lo tumbo, te lo dejo como un ladrillo, entonces, es ahí donde uno dice, es distinto a todas las medidas que Apple haya implementado en el pasado. Siempre que aparecen estas cosas, para mí inevitable, Alan pensar en Brandon Assad, este joven que trabajaba para el proyecto cero de Google y Apple se lo llevó, ay, yo siempre ya le dije que era nuestra gallina de los huevos de oro. El pasado podcast, tuvimos, no sé si te acuerdas, ese fue el tema. Ajá, o sea, que Brandon, de verdad un genio, o sea, Apple tenía que llevárselo, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo también me hubiese ido a trabajar con Apple, pero por otro lado, la comunidad como que nos generan estos efectos después de casi más de un año que él se fue a trabajar con Apple y yo pienso que obviamente él está metido detrás de todo esto, pero imagínate eso, me haces el jailbreak y me apago, ¿de acuerdo? O sea, a ese nivel, me modificas y me apago. Entonces, ¿qué crees tú, Alan? ¿Crees que esta forma, que esta seguridad que implementó Apple es una más de las que vamos a poder estar eliminando y quizás en febrero o antes o después, igual vamos a tener un jailbreak en iOS 15 o crees que, no voy a decir que el jailbreak está muerto, ya una vez dije aquello, tuve que pedir disculpas, ya aprendí mi lección, ya no, ya maduré en ese sentido, pero no sé si decir que el jailbreak está muerto, pero a lo mejor que no vamos a tener jailbreak en un largo tiempo, ¿qué crees tú? Bueno, con base a ese tweet de lo que mencionas, de Jamie Bishop respecto a lo que menciona, que el teléfono queda inservible y que por lo pronto no lo estén ocupando, yo creo que sí, sí va a haber jailbreak, pero yo creo que tal vez pueda tardar más, o sea, lamentablemente, digo, uno cuando tienes, o sea, volteas atrás, no sé si tú te acuerdas, cuando se liberaba una versión en las versiones de iOS 6, 7, 8, salió una nueva versión de iOS y ese mismo día teníamos jailbreak, o sea, esos eran tiempos de oro, ¿no? Y ahorita vamos así cada vez más, haciendo más largo el tiempo, yo considero o creo que sí, que sí va a haber jailbreak, o que sí va a seguir habiendo jailbreak, pero que sí cada vez, obviamente, es más tardado porque van implementando medidas de seguridad, es cierto lo que tú mencionas, yo también estoy de acuerdo en el hecho de que por ahí Brandon anda atrás de eso, ¿no? Obviamente, digo, vaya, no lo reclutaron porque sí, es como que, ok, volvemos al ejemplo del equipo que dimos en tu podcast pasado, ¿no? Tú tienes un equipo de fútbol, necesitas un delantero, necesitas goles, contratas un delantero, sí, o sea, ¿qué quiere Apple? Seguridad, pues contratas a un hacker, ¿no? A ver, dime por dónde están las vulnerabilidades, punto. Y ese es el resultado de esa contratación que se hizo hace ya un año. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues esperar, porque así como Brandon, pues hay otros nuevos que han salido, gente que es muy talentosa, hay gente que ha estado creciendo bastante en la comunidad del jailbreak y que no dudo que en un futuro vamos a tener grandes noticias de ellos. La cuestión es esa, esperar y tiempo. Mira, yo no voy a decir que está muerto, ya te dije ya que había aprendido mi lección, pero yo también no había visto nunca ante una protección de este tipo de Apple, o sea, hazme jailbreak y me apago, y nada que dejar reset, ni que déjame que se me descargue la batería y después, nada, o sea, muerto, lo va a llevar a un servicio técnico, pero ¿qué le hizo usted a este dispositivo? O sea, ¿qué tipo de bloqueo Apple va a hacer? Que simplemente, no, no lo quiero. Yo creo que va a tardar más tiempo, espero que encuentren la forma, al menos Jamie Bishop dentro de su conversación también añadía de que hay ciertas estrategias para estarlo consiguiendo, pero obviamente son dolores de cabeza que no quieren estar ellos pasando por aquello y vamos a ver qué termina sucediendo, al fin, al cabo con esto, yo una de las preguntas que me hago es, ¿será que algún día Alan, la gente va a aprender y no se va a ir a la versión más alta y van a esperar en la versión más baja? Yo sé que hay veces que el dispositivo se daña, está bien, te vendieron un dispositivo y te lo pasaron formateado, está bien, pero hay algunos que no, porque no bloquean las actualizaciones automáticas, que se ponen ansiosos, impacientes por unos emojis que no valen nada, o con unos airtags que sí pueden valerlo, pero, ¿será que este próximo año la gente va a aprender? ¿Qué crees tú? No. Se va a repetir la misma triste historia todos los años. Sí, sí, y es que, o sea, la gente no lee, para empezar, ese es el principal problema, no leer, es impaciente y lamentablemente quieren todo ya y fácil, ese es el problema, y yo creo que vamos a seguir teniendo el mismo problema todos los años, todo el tiempo, o sea, mientras esto siga existiendo, lamentablemente es eso, se emocionan en el momento, o sea, no piensan, o sea, con la cabeza, ahora sí, ¿no? O sea, vaya, les gana la emoción de decir, ah, quiero probar los nuevos emojis, ah, ya quiero, este, emparejar mi airtags, o sea, y no, no, no piensan en más, por ejemplo, yo lo que hice fue emparejar mi airtags con, con un teléfono de mi familiar, y ya, punto, ¿no? O sea, cuando yo pueda subir, lo voy a cambiar para mi dispositivo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera desesperado? Ahorita tal vez no tuviera jailbreak. Ajá, esperando quizás hasta cuándo, bueno, el anteter, posiblemente, sería una de las opciones, pero me llama la atención una de las cosas que dijiste, y es que la gente quería todo fácil y lo quiere ya, bueno, hay una posibilidad de tener un jailbreak, un tipo de jailbreak en iOS 15, que es este famoso rootlet, que no viene a modificar la partición del sistema, como el disco C le llamo yo, sino que sería todo desde el disco D, de donde está todo el espacio del usuario. Entonces, pero una de las formas que teníamos en el pasado para ocupar este jailbreak no era nada fácil y en bandeja, o sea, tú hiciste, yo recuerdo que hiciste ese jailbreak, ¿nos puedes contar un poco qué significaba después de hacer el jailbreak, cómo era el tema de la instalación de los tweaks? Bueno, yo me acuerdo que en ese entonces Marciano tenía unas carpetas de Drive, no sé si las recuerdas, en las que eran Google Sheets, ¿no? Era un... Sí, es como un Google Sheets donde iban poniendo, a ver, 3D Badges, ¿funciona o parcialmente funciona o no funciona? ¿En qué versión? Pues en esta, ¿no? Entonces, también tenía otras carpetas en donde tenía los archivos .zip, que no eran .dev en aquel entonces, para aquel entonces, pues tampoco se sabía o se había probado o no recuerdo si Finsa tenía esa función, no se podía instalar un paquete .dev directamente desde Finsa y tenías que extraer la carpeta o más bien el archivo .zip, ese archivo .zip pues tenía muchísimos archivos dentro, tenías que ir clavado a buscar este... todos los archivos del preference loader, del rocket, del... Mobile Substrate, Dynamic Libraries, eran tres, y hay algunos que eran dos, nada más. Así es. Tenías que ir a la carpeta de tu dispositivo, copiarlo, pegarlo, y luego a veces tenías que modificar el archivo data, el sticker pegajoso, ¿te acuerdas? Ajá, en 777 había que darle el permiso de administrador. Había que darle el permiso y luego reiniciar y esperar a que funcionara, esperar a que realmente ya después del reinicio surtieran efecto los cambios, de lo contrario pues meter de otro clavado, eliminar los archivos, y si se hicieron más archivos, buscar esos archivos también para eliminarlos. O sea, son todas las letritas blancas cuando uno está instalando en Siria donde lo que ocupe, uno tenía que hacerlo manualmente, copiar, pegar, acotar, copiar, pegar allá, allá. Ajá, exactamente, exactamente, y bueno, este, si era algo tedioso, no voy a decir que complicado porque realmente complicado no es, al principio tal vez, pero ya después con la práctica pues ya, devolada. Ya en el tercer, cuarto tweak ya. Ya, normal, ya te lo aprendes, lo que sí es algo tedioso porque estar copiando, pegando, reiniciando, esperando que surten cambios, borrando, si es algo tedioso, pero, digo, al final, por ejemplo, si es una persona que le gusta el jailbreak, pues yo, yo estaba satisfecho, ¿no? O sea, yo, con que lograr el objetivo, el objetivo de modificar ciertas cosas de mi dispositivo, pues no pasa nada, ¿no? Y si en iOS 15 esa fuera la única opción, un rootless jailbreak que tendría que instalar todo manualmente, aunque todavía está la posibilidad de que se pueda estar ocupando Silio y otros gestores de paquete, recuerdo que Jake James, que es el que desarrolló rootless, decía que implementar Silio era un dolor de cabeza que no descartaba al resto de los gestores, pero no era un tema de que él no lo quería hacer, sino que era tedioso, o sea, si era tedioso la instalación de Twix, o sea, tenés que implementar Silio en un tipo jailbreak de ese estilo, de ese estilo sería distinto, pero si no hubiese otra forma y no tuviésemos un gestor de paquete, no hubiese un Silio, un installer, un Zebra, y existe ese jailbreak en iOS 15, ¿tú abandonarías tu iOS 14.3 por subir? Sí, posiblemente sí, sí, porque, bueno, una, ya experimenté lo que es hacer el proceso de esa forma, y dos, prefiero tener una versión más reciente de iOS con jailbreak, aunque sea de esa forma, a no tener jailbreak, punto, ¿no? Exacto, yo absolutamente de acuerdo, digo, Alan es de mi equipo, muy bien, yo también, yo dejo mi 14.3, chao, me voy, subo, obviamente hay que tener el jailbreak en la versión más alta, y es tedioso, sí, pero uno se acostumbra, y al final se vive eso, yo me acuerdo que, con lo que mencionas tú esto de, de los grupos que había, de esos archivos que tenían de marcianos, de ahí nació un grupo de marcianos que todavía estoy metido, hay gente que probábamos Twix, y creábamos entre todos esos archivos, lo íbamos actualizando, había que parchear algunos dev, me acuerdo, que había que ir técnica a través del computador o con el Mac, había que estar haciendo ciertos cambios, y bueno, al final se lograba, se conseguía, y después cuando apareció otro jailbreak, entonces uno ya sabe cómo va funcionando, ganas experiencia, eso es increíble, la experiencia que ganas, el poder ayudar a otros, el conocimiento que vas adquiriendo, y le vas agarrando cada vez más el gustito a esto, que significa, tú sacarlo de la cárcel, la gente decía que se sentía como un hacker, o sea, no era el gestor de paquetes haciéndolo por mí, era yo mismo el que instalaba todo, y los cambios iba viendo cómo se iban aplicando, así que, y cuando te funcionaba te sentía hiper bacán, y al tiro, ¡ah, funciona este Twix! Listado de Twix compatible, y lo lindo era que, lo lindo, caché la palabra, lo lindo era que había muchas personas alrededor del mundo compartiendo sus listados, y haciendo estas hojas de cálculo, compartiendo la información, otro ambiente en el que se vive, que permite unirnos también de esta manera, así que, como sea, en resumen, podríamos decir que vamos a tener un Yelp que en iOS 15, va a tardar, esperemos que no tanto, esperemos equivocarnos y que encuentren algo, o que aparezca alguien que nadie esperaba y que nos pueda estar sorprendiendo, en el intertanto, ¿qué consejo le darías a todas las personas que están en iOS 15, y ya no pueden bajar a iOS 14, porque se dejó de firmar 14 puntos? Los que están en iOS 14, yo diría, quédense ahí, pero los que están en iOS 15, ¿qué les dirías tú, Alan? Ok, va a ser un consejo algo, este, algo duro, pero bueno, espero que no lo tomen mal, no hagan preguntas si no están dispuestos a seguir las recomendaciones, uno, dos, el consejo de siempre, esperar, en la versión más baja siempre va a ser lo mejor, y tres, por último, y sencillo, sean pacientes, de lo contrario, retírense de esto, no es para ustedes, punto. Ya, qué bueno que lo dijo otra persona y no lo dije yo, yo también podría decirlo, pero prefiero que venga de la boca de otra persona para que digan, ve, no fui yo, no soy el que piensa solamente de esa manera, yo soy de los impacientes, o sea, yo dejaría de ver contenido simplemente, yo lo que le he invitado a alguna gente, si ustedes no lo saben sobrellevar, o se desuscriben, o dejan de ver el contenido por un tiempo y luego regresan, de acuerdo, porque alguno en esa impaciencia se vuelve loco y suben. Es que esto es como irle a un equipo, ¿no? Un equipo de fútbol americano, por ejemplo, mi equipo de fútbol americano desde toda la vida son los Pittsburgh Steelers, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, y tiene uno que estar dispuesto a aceptar eso, ¿no? Ahorita le va mal al equipo y bueno, o sea, no por eso me voy a retirar de irle a ellos, o sea, uno siempre tiene, simplemente tiene que ser paciente y en algún momento va a llegar ese momento de la vida en el que digas por fin, campeones, y ya, o sea, vivir esa experiencia, ¿no? En este caso yo lo traduciría como, ah, ok, ya logré hacer el jailbreak, pero ya fui paciente, ya seguí los consejos, ya estuve en la versión más baja, ya hice caso, pero ¿qué pasa? A veces hay gente que dice, oye, ¿qué consejo me darías? Que tengo un iOS 14 en punto 3 con jailbreak, este, ¿subo iOS 15 o me espero? Quédate con jailbreak. Oye, ¿qué crees? Es que subí iOS 15 para que me pregunte. Pues claro. Sí, esa es la cuestión. Entonces, chavos, o sea, nada más eso, sean muy pacientes, hagan caso, realmente yo creo que Juan Antonio, nosotros, locos por el jailbreak, Jonathan, Omar, todos los youtubers que existen, nunca les van a dar una información falsa, siempre les van a decir las cosas como son. Entonces, confíen, ¿no? Hay que aguardar simplemente, lo bacán de todo esto es aquellas personas que han estado esperando y cuando sale el jailbreak, o sea, esa alegría de sentir y de decir, menos mal que no subí. Uy, a ellos es todo mi respeto, mi admiración y disfrútenlo y saquenle el jugo ahora a su teléfono, el singer y ustedes lo conocen. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto durante este tiempo. Así que, Alan, yo te doy las gracias nuevamente por haberme aceptado la invitación, me la pasé muy bien, así que nos vamos despidiendo. ¿Algo que quieras decir para concluir? Muchas gracias por invitarme nuevamente, siempre es un placer venir aquí a tu canal, platicar contigo y saludar a tu audiencia y también mencionarles que, bueno, el canal lo va a dejar ahí el profe en la descripción del video. Vayan y síganme, ahorita, como les comentaba, no estoy subiendo videos, próximamente estaré subiendo, así que activen la campanita para que estén enterados. Eso sí, los sábados tenemos un podcast Locos por el Yelbre, al cual el profe ya perteneció en algún momento, después de los fundadores, de los first, first six, ¿no? como dicen en el club de motociclistas, first nine, first six, así, fue de los primeros seis que estuvimos, entonces hablamos igual de temas de la semana, noticias, recomendaciones, por ahí pueden interactuar con nosotros, dejar sus preguntas, incluso participar y pues nada, síganme en Twitter y es todo. Así es, bueno, entonces nos estaríamos viendo si Dios lo permite, mañana con otro video, se despide Alan desde México y el profe Juan Antonio, ustedes saben, desde Chile, que esté todo muy bien. Chau, chau. Bye. Chau.